Aparece Ronaldinho, gran esquive contra Filsen, el centro de Ronaldinho, otro freno, contra gol, pasó por afuera, el centro para el tercero, le mete Luis Antonio a gol. ¡Gol! Du Flamengo, Luis Antonio, otra jugada sensacional de Ronaldinho, Flamengo se pone arriba 3, la Nucero lo hizo Luis Antonio, la mitad del premio para Ronaldinho. Lo voy a decir con respeto, pero me sale de adentro, Ronaldinho debe estar diciendo en este momento, ¿así que ando de joda? Bueno, ¿por qué no me viene un minutito? La jugada empezó mucho antes, termina con ese centro. Extraordinaria acción de Ronaldinho tirado en la izquierda, gambeteando, haciendo pases de torero más que de un jugador de fútbol, el que convierte el gol es el que inicia la jugada, la toca y va a buscar por derecha, a descargar. David la sostiene, la aguanta hasta que lo vea Ronaldinho solo, aquí lo va a enfrentar a Fritzler, queda en el camino. Va a haber un nuevo jugador de la Nuc desacomodado después de este movimiento, con el pie derecho por encima de la pelota. Desurda para la llegada de Luis Antonio, una maravilla, una maravilla lo de Ronaldinho. El cambio, Fritzler en el medio, González también, el centro y la llegada de Luis Antonio. Y después, la señal de la cruz, la mirada.